Déjame ver qué hay aquí. Baby, aquí están tus shorts de la piscina, pero no hay ningún long sleeves. Ninguna, no sé, deben estar sucios, baby. Buenos días. ¿Estás bien con el mismo? Sí, te tienes que ir con el mismo. Está bien, baby, te ves bien. Bien, hoy es sábado 25 de junio y vamos saliendo con Hernán al gimnasio, al gimnasio de Velo y de Katy. Perdón por cómo me veo, literal, nos acabamos de despertar. Y no sé qué le pasa a mi cabello, pero no importa. Vamos al gimnasio donde va Velo y Katy y mi mami porque hay una clase que es buenísima de kickboxing y nos gusta hacerla. Pero antes me voy a tomar el, dejo preparado, aquí hay el vinagre de manzana. Es dos cucharaditas de este y la mezclo con tres de limón, como para suavizarlo un poco y me tomo un shot. Pero necesito tomármelo con antes después porque si no es muy fuerte. Así que voy a preparar mi pre-entreno y me voy a tomar con eso. ¿Dónde está mi pre-entreno? ¿Qué cosa? Esto, tío. Tú lo guardaste y eres. ¿Vas a comer pre-entreno? No. Lo que sí voy a llevar es a mi noz. Ok. Agárralo una vez. Hoy voy a tomar de pre-entreno solamente el HD porque tiene cafeína. No lo voy a mezclar con el C4. Así que una, una porción entera puede ser un desastre. Por favor, ¿no? ¡Ah! Bueno, no regue mucho. Esto es asqueroso. Esto es asqueroso. Voy a preparar mis aminos para cuidarme. En esta cuando ponía los aminos y ponía agua Era como que mucho aminoácido para la cantidad de agua que entraba ahí Entonces quería comprarme uno más grande Y Hernán me compró este que es perfecto Porque así puedo tomar más agua y diluir los aminos Es un galón Es como peanut butter Déjame probar Ayer compramos un polvito Mire como se ve O sea, agarras el polvito que es este Este está aquí Le echas 12 gramos Dos cucharadas del polvo Y después le agregas una cucharada de agua Y se vuelve así como peanut butter Pero los macros en la mantequita de Tiene un cuarto de los Exacto En la mantequita de almendras es que si 13 de grasa 6 de carbohidrato Y algo de proteína En cambio este en lugar de tener 14 o 13 de grasa Tiene un gramo de grasa Está buenísimo Lo acabo de probar Déjame probar un poquito Se agarra bien un segundo Guau Sabe a peanut butter Guau Muy bueno Está buenísimo Y el otro también debe ser bueno Porque este sabe como a chocolate Sí Compramos Compramos el de chocolate Pero también hay uno que es regular O sea, que es como Solo peanuts Ah, mira, aquí está Es el almond butter Que es más o menos parecido al peanut butter Tiene 18 gramos de grasa Y este tiene uno Guau Buena idea, baby Está buenísimo, ¿no? Sí Me da ganas de hacer eso Y ponerlo encima de mi De mi rice crispy Ok, pero ya mismo Nos tenemos que ir Depende que está muy rico Aquí va Ok, agarra mimos, baby Te pongo aquí O dónde Sí, por favor Ya se nos acaba Tenemos que pedir Perfecto Y se mezcla tan bien Sí Sí, es súper rápido Obviamente más Si lo quieres más Espeso Yo pones menos Dónde hemos vivido Todo este tiempo Que no sabíamos Yo no sabía Que si ese sí Yo pensaba que era un polvo Nada más que tú Exacto Le ponías los shakes Y ya pues Pero bueno Nos equivocamos Voy a comer mi rice cake Con esto encima Ay Está malo eso I'm in heaven en renault quiero más pero ya no puedo solamente calcule uno de pre-entre no utilice estos rice krispies y mezclé el polvito que les el polvito que les enseñó herdan le puse eso encima y quedó delicioso voy a terminar de tomar mi pre entreno que es el hd y la razón por la que me comía algo es porque esta clase dura o sea es bien larga entonces quería tener algo en mi estómago por eso me comía esto así que ahora nos vemos en el gimnasio y estamos en el gimnasio i'm gonna go here okay en el gimnasio de katy velo está de viaje así que no está aquí ya salimos de la clase a mí no se me ve el sudor porque yo estoy con negro pero miren en jacate así es como estoy yo pero no se me ve el clima en houston estaba el tremendo sol exacto estábamos de la piscina y de repente entramos ahí tenemos un rato a ver unos unos chores que necesitaban y vamos a ir a estarbux porque necesito café en mi vida ya aquí en city center que es donde estamos no hay uno entonces vamos a ir a starbucks de ahí tenemos que ir a vitamin shop a comprar unos snacks para el viaje después tenemos que ir a no tenemos que ir a la memoria a la devolver tu hernán compró unos trajes de baño y como seguimos perdiendo peso ya no nos va quedando la ropa tres semanas y ya no le queda entonces tenemos que ir a cambiar eso y prácticamente tenemos que hacer todo lo que debemos hacer para las vacaciones porque nos vamos del viernes no el sábado en la madrugada y nosotros trabajamos hasta el viernes así que no podemos hacer nada ya este es el último fin de semana que tenemos antes de irnos de vacaciones aunque debía ahora correr un carro con pestañas baby mira te voy a poner pestañas en tu carro y ahora el sol otra vez y esto es lo que causa que houston sea tan húmedo el nivel de humidity humedad es demasiado alto por eso uno aquí nunca puede andar peinado yo nunca me peino y yo con esta esponja que tengo de pelo porque esto es una esponja esto absorbe yo he visto que yo lo absorbo todo jaja y yo esto es el de la yo estoy de miro lo hicieron bien lo hicieron bien déjenme probar el que pide hernán es demasiado rico que también lo pido yo a veces pero tiene cuántas calorías tiene carbohidratos en cambio este que me acabo de pedir yo no tiene nada tienes cero o sea tampoco es que tres es mucho pues yo esto no lo voy a contar macro free macro free ahora sí vamos para el mall que no seguro no nos demoramos tanto porque si es que fuera sola si me demoraría horas y horas pero como voy con hernán hernán va a lo que él necesita y sale corriendo odia el mall el tráfico de houston un sábado a las tres de la tarde así relajado y estamos muriendo del hambre son las tres y cincuenta y no hemos comido absolutamente nada aparte del de la proteína o sea después del gimnasio pero vamos a tratar de hacer brownies buscamos obviamente la receta aquí dice que necesita aceite de oliva pero vamos a tratar de sustituir eso y utilizar solamente la mezcla de brownies y leímos en internet que un un sustituto es esto el apple sauce que es pura de manzana pero si y hernán o sea hernán escogió estas y y él va a sustituir por es aposos y le va a poner los dos huevos que dice aquí que va y yo no escogí este de aquí y voy a sustituir todo por agua con gases parking water también busqué en el internet y decía de que si utilizas parking water o agua con gas puedes sustituir la mantequilla y los huevos así que vamos a tratar los dos y ver cuál sale mejor y les avisamos probar primero la de hernán que tiene la puré de manzana y los huevos la mezcla del brownie y los huevos ya los puso de primero como esto a ver vamos si hay que ayudarle sí creo que eso está listo se ve así a ver ok huele delicioso ah y tenemos el horno precalentándose a 350 grados ok y van a ir ahí por no sé hay que leer las instrucciones creo que varían sí y también varía de acuerdo a lo que uses de el tamaño del como se llaman estas cosas de aluminio del recipiente o sea nosotros compramos la más grande que es la que se toma menos tiempo 13 por 9 13 pulgadas por 9 pulgadas 13 de largo 9 ancho eso es lo mejor que puedo hacer ahora vamos a probar pásame eso para ver que sabe más o menos quieres la mera dios mío está buenísimo está rico eh wow ok qué pasó qué pasó qué pasó es que eso venía batido pero bueno no lo abrí ok el mío necesita 12 onzas de este agua de este agua sparkling water qué es eso gas con soda gas con soda agua con gas agua mineral eso agua mineral ok entonces creo que primero voy a poner el agua la vas a pesar en onzas en onzas dos creo que la receta decía 12 no la receta pero en internet busqué que decía una caja de de la mezcla de brownie exacto de brownie o de pastel también puede y aquí vamos con 12 onzas entonces me imagino que las mezclas todos pesan lo mismo creo que sí baby que es universal también 10 perfecto 12 onzas 12 ok y nada más solo la mezcla lo bueno es de que cualquiera que salga mejor tenemos 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 de las dos exacto tenemos extras porque cada una creo que son 16 porciones obviamente no nos vamos a comer 16 porciones pero algún día deberíamos comernos las 16 de la bebé a ver qué nos pasa nos despachamos deberíamos hacer el reto este de las 10.000 calorías ay no yo creo que 5.000 es más que suficiente mucha agua le pusiste demasiado mucha agua y ahora ya no tenemos más mezcla bebé vamos a ver eso exacto que era de haber primero poco a poco sí bueno se prende así así se prende bebé oh no que quedó como un chocolate milk sí esto está súper aguado y ahora y no te doy del mío lo lamento pero sabe súper rico ¿cómo se espesa? ponle esta cosa pero cuánto o sea no le quiero echar todo no mucho ponle yo creo que empieza con una porción esto se llama inventar porque esto yo creo que le va a dar espeso pero en cambio vas a ver no quiero gastar si es que no sabe bien ¿me entiendes? digo que le pongas un poquito está burda está burda de ¿de qué? agua pero no trata poniéndolo o sea no se pierde nada tratando pero por eso digo yo creo que siquiera dos servings bueno ponle dos servings unos 24 gramos exacto voy a ponerle dos servings si con eso no se arregla entonces no yo creo que sí se va a arreglar sigue aguado viste yo creo que lo vamos a tener que echar toda la vaina y no quiero hacer eso ¿toda la vaina qué? ¿será que lo ponemos así y vemos qué tal sale? bueno lo puedes poner así y aguaremos porque si no como digo o sea si no como del tuyo y ya ¿con permiso de quién? si van a tratar esto no o sea muy mala idea poner el agua primero tenía que haber visto ¡ah! ¡guau! pero el sabor increíble si no esto no se va a cocinar no si se va a cocinar solamente va a tardar muchísimo más tiempo se me va para arriba la cámara porque estoy tratando de ver el partido también ¿quién está jugando a ver? Portugal Croacia ya tú sabes porque mi mamá es de Portugal y mi papá es de Croacia ¿está rico? delicioso si no funciona me tomo la mezcla eso ok pero tú dices que la leche con chocolate o todo lo que sea líquido no es dulce si claro no ¿qué había ahí adentro? oh my god mis brownies que hice ayer se quemaron los brownies de ayer y se quemó se derritió oh my god eso se dañó tenía la tapa encima ya que estupidez eso hay que botarlo todo así esto para que vean cocinando con Irish qué peligro bebé qué o sea me olvidé pues y lo peor que salieron bueno no bebé yo creo que como que comemos los tuyos con permiso de quién ay cuánto tiempo bebé déjame ver 24-26 minutos ok de 24-26 minutos pongamos 24 y de ahí lo revisamos exacto 24 minutos en 3.50 y acá está esta obra de arte que hizo Carol veamos si el burning pero fíjate son como dos montañas ¿viste? igual es rico el burn no bebé eso no te vayas a comer no no obviamente no nada más hay que esperar que se se enfríe no hacer bebé ¿por qué derretiste el plástico? ¿puedes explicar? revisar el horno antes de ponerlo a precalentar no importa bebé no importa ok vamos a las recetas en fitness para el bebé la receta en fitness ¿ya? dejo de ver ahora a ver ¿qué pasó? ya sonó el timer de los brownies así que vamos a revisarlos pero mientras tanto tenemos aquí descongelando esto ¿qué es esto? ¿ah? heladito ok veamos ¿esa es tu sopa bebé? no este es el tuyo uh eso le falta sí sí le falta sí ¿y el tuyo? a ese le falta un más seguro pero bueno mételo el cuchillo espérate le estoy quitando lo que le quité ¿ah no? wow sí se hizo sí se hizo ¿verdad? o sea no bueno en el centro está un pero acá afuera ya está capaz se va a cocinar desparejo sí habría que bajar la temperatura esa pero ya bueno no sé ¿cuánto más le pongo a este? unos cinco minutos sí a eso le pongo unos cinco hay que revisar pido que revisemos cada dos porque decía ahí de 24 a 26 pongamos dos más ok ¿estamos listos baby? sí el de Hernán ya está solo hay que dejarla me gusta que dices el de Hernán es que es el que tú tú escogiste tienes que pedir permiso baby y el mío está es que está perfecto en los en los mira yo creo que sí se va a cocinar yo también creo que sí se va a cocinar pero el centro le falta un pelín déjalo unos cinco minutos más y ya sí pongámoslo en el centro lo voy a poner va a estar rico baby ya vas a ver lo voy a revisar en dos minutos ya vas a ver que va a estar bueno baby ok porque sí se cocinó yo pensaba que no se iba a cocinar mientras nuestros brownies se enfrían para poderlos cortar bonito estoy haciendo un sándwich de atún y le puse un poco de esto yogur griego mostaza salsa de tomate y esto es pico de gallo que compré ya hecho en H&B dos tostadas de pan si tuviera lechuga le pondría lechuga pero ya no tenemos ah no si tenemos las hojitas si tenemos si teníamos lechuga después les enseño la el costre ok primero vamos cada quien prueba el de cada quien y después nos cambiamos ok y ya están los los listos esto me voy a probar el mío o probamos los dos el mismo ok ok solo vamos a probar a ver cuál sabe mejor para ver cuál comemos que bolaje con agua como se llama agua mineral agua mineral se puede cocinar esto ok el mío está súper rico y a pesar de que quedó todo aguado se cocina se cocinó ok ahora el tuyo el de Hernán se ve más como esponjoso si vamos a ver pero es que tiene huevo y aparte le pusimos el de la pozo ajá ok están iguales no me gustó más me gustó un poquito más el mío es más dulce tiene un poquito más de sabor si tiene un poquito más de sabor pero bueno las cajas no son las mismas exacto los macros del de Hernán tiene un gramo de grasa el mío tenía 0.5 gramos de grasa puede ser esa la diferencia pero si es más dulce si es más dulce si y como utilizamos el puré de manzana yo creo que también le dio como que una contextura bueno hay que picarlo ya me comí uno ok picarlo bueno bueno no hay dinero bueno guardar aquí una vez así que ahí lo voy a empezar oh my god un poquito más un poquito más un poquito más deleítate baby ¿ya puedo usar esto no? si bebió ok es que quiero cambiar luego el update no hay nada de fitness para así quedó mi postre tiene una porción de este helado que es una maravilla y ahora sí a comer ok aquí está el update al final lo que hice fue cambiar uno de mis brownies por el de Hernán y está muchísimo más rico tengo que admitirlo está o sea la consistencia quedó deliciosa Hernán está ahí deleitándose con el de él pero como eran diferentes marcas y diferentes macros lo que quisiera hacer la próxima vez es tratar el de Hernán con agua porque el agua no le añaden nada de calorías en cambio el huevo y el puré de manzana sí le añaden pero Hernán buscó y esa marca que él escogió ¿cuál era? Betty Crocker tenía muchísimos mejores reviews o o sea había gente que decía que era muchísimo mejor que el que yo compré yo solo lo compré porque tenía macros más bajos pero ahora que probé los dos valió la pena o sea el de Hernán sí sabe mejor así que me comí uno de los míos y uno de los de los de Hernán y estuvo delicioso valió la pena cada uno de los carbohidratos ¿dónde está? aquí en vitamin shot donde todo es más caro pero vamos a comprar snacks para llevar para llevar a la playa y no podemos ordenar porque ya nos demoramos mucho así que ni modo quiero probar esto ven 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 baby me voy a llevar una de estas se supone que tiene creatine y aminos ven aquí están los cuas chicas nos vamos a llevar una bolsa de estos ¿qué sabor quieres? ahí están los no queríamos la de queso esos son barbecue y estas son las galletas que compro son deliciosas este es mi sabor preferido uno de mis sabores preferidos esta y esta ¿qué estás viendo? Hernán está comparando entre las quest bars y las one pero a mí me gusta muchísimo más el sabor de las oh yeah pero las quest tienen más fibra pero a mí no me importa porque el sabor en serio vale la pena estas y estos son mis tres sabores preferidos el de pastel este y el de lemon estas también son ricas se los he probado esta no he probado de cheesecake ya me he hecho esta bien terminamos comprando los chips no tenían el sabor que queríamos así que compramos estos que son súper ricos cheddar sour cream y estos que son sólo de sal una caja de las barritas estas estamos en busca de sillas de playa hemos ido a Academy a Target a Beth Bath & Beyond y no hay y nos mandaron a este lugar que nunca hemos venido así que vamos a ver qué hay aquí salimos más rápido de lo que entramos Hernán preguntó y el un chico que trabajaba ahí nos dije que aquí no tenemos de esto así que nos mandó a un lugar que se llama R.E.I. que nunca hemos ido ni sabemos dónde queda pero tengo ya sueño son las 8 de la noche y ya tengo sueño eso es lo malo de los fines de semana que como estoy acostumbrada a acostarme a las 8 y pararnos a las 4 entre semana el fin de semana ya a las 9 10 estamos y que cama por favor último intento literal porque ya estoy cansada yo también esto de bajarte caminar no encontrar nada salgo del baño y me encuentro con esto Hernán masajeándose los pies como esa caminadera baby es para eso si aquí dice y en serio te agarraste y lo echaste al piso y te comenzaste a masajear está la señora ahí así nos emocionan baby vámonos fue un fracaso no encontramos nada aquí ay hemos ido a demasiados lugares y no tienen sillas o sea tienen sillas pero nosotros queremos las que se acuestan y hay unas en Costco que habíamos visto que están caras pero aparte de estar caras son pesadas y yo no quiero se ponen planas baby te has dado cuenta que creo que las tienes que mostrar pero no son planas así que no sé nos va a tocar terminar o sea vamos a comprar esas mañana si porque cuánto cuesta alquilarlas en la playa en la playa el anterior año que fuimos dos mesitas no perdón dos sillas y un parasol 50 dólares al día no entonces las sillas cuestan 60 70 claro pero pero ya son tuyas o sea baby estoy filmando ¿estás haciendo rita? hoy es domingo y no quiero mostrar mi cara porque mi cabello no está recuperando el día de hoy parece una un casco ese no es el punto el punto es de que estoy tomando el vinagre de manzana con limón lo mezclo en una botella vacía para que se mezcle bien y ayer compramos este beng que se supone que es como pre-entreno porque tiene cafeína así que me voy a tomar esto antes de ir al gimnasio pero lo voy a utilizar para tomarme después del vinagre porque es como que fuerte así que voy a hacer eso preparar mis aminos y nos vamos hola quise hacerles un comentario en lugar de música para explicarles esta rutina que hice el domingo y que fue muy corta y súper efectiva los ejercicios me dejaron muerta el siguiente día siempre comienzo con sentadillas porque es uno de los ejercicios más agotadores y me gusta poner la mayoría de mi energía en ellas dejé los clips en tiempo regular no están acelerados para que vean un poquito mejor el ejercicio hice ocho series y las repeticiones creo que fueron entre seis o ocho ya no me acuerdo muy bien pero me concentré en hacer más series en lugar de repeticiones no estoy levantando mucho peso estos son 135 libras para que más o menos tengan una idea la pesa amarilla pesa 25 libras las verdes pesan 10 libras cada una o sea que tengo 45 de cada lado y la barra sola pesa otras 45 libras estaba concentrándome en bajar lo más posible para trabajar los glúteos después hice una súper serie lo cual significa que son dos ejercicios juntos uno inmediatamente después de que terminas el primero o sea van los dos seguidos como van a ver aquí después descansas entre 30 a 45 segundos y repites la serie otra vez hice esta serie un total de cinco veces y cada ejercicio lo repetí 10 veces estas son sentadillas sumo las estoy haciendo con una barra z este peso creo que son 80 libras y después el segundo es haciendo también sentadillas pero saltando y tengo un peso de 10 libras este ejercicio se ve fácil pero créanme que terminas con los cuádriceps temblando especialmente cuando haces uno después del otro así que después de terminar 10 repeticiones de esta descansas y lo vuelves a repetir así hasta completar cinco series el siguiente ejercicio que van a ver a continuación es uno de mis ejercicios favoritos nunca dejo de incluirlo en mis rutinas por lo menos lo hago una vez a la semana son estas patadas con polea me encanta me encanta me encanta cómo se siente el glúteo al trabajar es uno de los mejores ejercicios para el glúteo así que pruébenlo si es que tienen esta máquina en su gimnasio simplemente hago 10 patadas con la una pierna 10 patadas con la otra descanso y vuelvo a repetir también la hice por cinco series y el último ejercicio fueron tres diferentes ejercicios juntos como para terminar se ven súper fáciles pero ya estaba demasiado agotada no estoy utilizando mucho peso estas son sentadillas elevadas como para poder bajarme más y concentrarme en trabajar los glúteos estoy solamente utilizando 10 libras de cada lado y después de hacer 10 repeticiones van a hacer 10 pulsaciones y después 10 patadas sin nada de peso pero es solamente como para terminar y contraer el glúteo cada vez que pateen no se olviden de apretar el glúteo porque eso es lo que va a hacer que trabaje más créanme si es que no lo están apretando y si es que no les duele entonces algo están haciendo mal y eso es todo por esta rutina espero que aquellas que disfrutan los videos un poquito más largos les esté gustando este video porque es definitivamente largo lo iba a cortar y separar en dos días pero después me decidí a simplemente hacerlo de uno porque de aquí no sé cuándo vuelva a subir un video ya que estoy súper ocupada con el trabajo y aún ni siquiera termino de empacar van a ver un poquito de esos clips de que estoy empacando pero ahorita estoy grabando este comentario y todavía estoy viendo mi ropa en el piso y no la termino de guardar así que las dejo me voy a seguir empacando y espero que disfruten el resto de este video un besote y hasta la próxima bye llegamos del gimnasio y voy a probar esto que compré ayer y lo voy a mezclar con la proteína ya voy a poner el batido que me hago regular con la leche de cashew la proteína y le voy a poner uno de estos a ver si no cambia mucho el sabor ojalá sea buena ya se ve así verde veamos que tal o sea no sabe mal pero si le daña el sabor a la proteína está bien fuerte pero tienes que comer verde bebé prueba para ver que piensas tú no huele a malteada de helado con cookies coquito viste que no está mal pero le quita el sabor de la proteína que sabe así como que es súper dulce porque está tan dulce debe ser la proteína y la leche no sé dame dame está bueno a ver me gustó está cariñoso bueno pero tienes que pensar que también una caja de espinaca o sea una libra de espinaca cuesta lo más barato que hemos encontrado cuatro dólares una caja una libra de espinaca eso es uno libro y yo me como tres libras de espinaca a la semana esos son doce dólares tú compraste ese costó estaba en oferta en diecinueve este costó diecinueve dólares y tiene cuántos servings treinta treinta servings bueno pero qué equivale a cada serving eso es lo que no sé yo le puse solo una porción comencé a empacar lo que vamos a llevar de viaje pero honestamente no sé qué voy a llevar así que comencé a poner todas las cosas de aquí y después voy a escoger aquí tengo shorts pantalones vestidos estos son como cover ups aquí hay tops esto de aquí es la ropa de Hernán esto es ropa que pensé que me iba a quedar pero ya no me quedó aquí son tal vez posibilidades aquí estoy comenzando a probarme los trajes de baño que de hecho me estaba probando uno que mi mami me compró que es entero está súper lindo por atrás pero de lado como que no me gusta mucho o sea está un poco indecente así que no sé me voy a probar estos y después voy a ver qué zapatos llevo pero por el momento solo tengo esto aquí puse una colcha ahí abajo porque no sé si el piso está muy limpio que digamos este vestido me compró mi mami porque vamos a tener siempre tratamos de tomarnos fotos familiares cuando estamos dos juntos así que tenemos una sesión de fotos en la playa y escogieron estos colores como azul un coral y beige así que mi mami nos compró la ropa para las fotos entonces esto es lo que me voy a poner yo me lo llevo hoy al trabajo para probarme y me cae bien así que creo que lo compró en Nordstrom o Macy's esta falda era una de mis favoritas de Zara y cuando salió o sea fue la primera tienda que sacó este diseño sí después muchas tiendas lo sacaron pero me quedaba perfecto y miren ahora cómo me quedó eso es lo malo de las dietas que la mayoría de ropa no me queda aquí tengo otro outfit que obviamente o sea solo me estoy probando así espero que haya una plancha donde nos vamos a quedar para poder planchar esto pero estos pantalones me encantan y no me los he podido poner hace muchísimo tiempo son apretados de ahí abajo y me parece que quedaría bonito con unas sandalias y así algo solamente que sí para durante el día y este crop top es de Rachel Roy y por abajo no sé pero tengo unos tops que son como o sea va a ser de este color no obviamente este gris que tengo puesta pero me voy a poner uno blanco por debajo y esto y unas zapatillas creo que este sería otro outfit ayer subí bastantes outfits en snapchat pero no estaba filmando porque estaba más como que apurada tratando de organizar todo pero me di cuenta que no iba a poder así que lo dejé para hoy voy a ir organizando poquito a poquito toda la semana esperando de que el viernes esté todo listo así que creo que este va pero los pantalones están súper arrugados así que lo dejé